¿Qué es la comisión de investigación? ¿Qué es la comisión de investigación en torno a las corruptelas del emérito? También queremos aglutinar ese espíritu para saber exactamente qué pasó en el Partido Popular. Y la reflexión final, que hemos repetido ya dos veces, si se hacían esto entre ellos, que todo el mundo imagine qué no pueden llegar a hacer con otros partidos. La guerra sucia del Partido Popular o la utilización de mecanismos del Estado o del poder del Estado no solamente fuera, sino dentro, creo que da incluso para legalizar al partido.